¡La supervivencia! ¡El futuro está tras esas rocas! ¡Nuestro hogar nos espera! Suban, chicos. Vayan. ¡No! ¡Observan! ¡Son fuertes! ¡Si ellos pueden, esperan también! ¡No! ¡Sácalos de aquí! ¡Se acerca un Carnotauro! ¡Avance! ¡No! ¡Vengo del valle! ¡Hay un camino seguro! Andando, súbanme. ¡Cron! ¡Escúchalo! ¡Oigan! ¡Tenemos que irnos ya! ¿Adónde? ¿Hacia los Carnotauros? Si nos damos prisa, los rodearemos. No hay camino tras las rocas. ¡Hay un derrumbe del otro lado! ¡Morirán si se quedan! ¡Hay un camino hacia el valle! ¡Y la manada se salvará! ¡Así que síganme! ¡Cron! ¡Se quedan conmigo! ¡Andando! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira!